El alcalde Raúl Chíferly y autoridades se reunieron con la Junta de Vecinos Los Avellanos. En la ocasión celebraron la adjudicación del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, denominada Desarrollando Nuestros Talentos a Través de la Costura, que como podemos ver en las fotografías, les permitió hermosear la sede con maravillosas confecciones de cortinas y cubrecillas, fabricadas con máquinas de coser, adquiridas gracias al proyecto.